Cuando nos pasa para la rueda de prensa, que aún no ha comenzado a programar para comenzar a decir que rato, nos pasa alguna imagen que nos tiene por di Maripampún, que me da decir algún rato pasado, o ha de morto a Bini, para Tuma, e culpa ya sin vida, de Sr. Wills, y que bello por di ese sitio, nos tiene que ver con esta imagen en RAW, de manera nuestra MLD en terminología de televisión, que me importan cosas que está bien delante, cosas que puedo guardar a Bisa, arriba a film, que quizás no está directamente apropiado, pero pensé que nos quiere decir que es aquí, nos pasa a la imagen, pero una advertencia, ahora aquí, cuando te imaginan, no edita. De manera nuestra vinta mencionada, hay bastas personas, ahora no se empan, ahora es suceso a Tuma Lugá, que a Bini, para Wack, Kiko está sucediendo, y también, además, simpatizantes de Pueblo Soberano, personas que están llegando a Sr. Wills, que a Bini, en ese sitio, para Wack, Kiko, a suceder, para escuchar cualquier información, que quizás no se empan, en ese sitio, y no se comprender tanto de nuestro colega, en ese sitio, porque ahora aquí nos estamos moviendo para otro sitio, el sede de Pueblo Soberano, que nos tenemos que ir a Bisa, que tenemos gente que está llorando, y no está comprando exactamente lo que está pasando, o que pregunta, si está ok, nos lo pasa un poquito de unido también, y no se comprenderá que está pasando en ese sitio, y en ese sitio, aquí, para escuchar, para dar una idea también, que el sentimiento de que está viviendo en el momento de aquí, que es el momento de que está viviendo en el momento de aquí, que es el momento de que está viviendo en el maripampón, que es que, trágicamente, algo más que dos horas pasaron, algo desconocido de la llegada, y en los balas arriba, Sr. Wills, que no se comprenderá que está viviendo en ese sitio, posiblemente, comprando piscar, y en los balas arriba, y él ha venido a fallecer en ese sitio un mes. No se comprenderá que no tiene otro herido en el momento de aquí, que lamentablemente, Sr. Wills, solo ha tenido perforación de balas, y ha venido a fallecer en ese sitio aquí. Y aquí, vamos a mirar esta imagen de un rato pasado, ahora que el parámetro, en la primera instancia, llega con la ambulancia para ver si está viviendo más, o si está viviendo algo, Sr. Wills. Aquí, en el momento, vamos a constar que no es posible, y así, vamos a poner un lacón arriba y curva de Sr. Wills, guardando la policía, y el doctor de la policía, nos está viviendo para constatar un muerto oficial, Pero de manera no sursa, la noticia ocurrió en el que ya el Sr. Wills notaba de una señal de vida más y dijo que un rato después que el Sr. Wills murió también llega a Caba y la investigación está tomando lugar en este sitio. En el primer instante usa el cupo de plástico que también bota en el glas para tapar el hölz en la caída de venta alrededor de la curva. Es aquí demasiado preservar la área y el PID en manera que se dice el Platz Delicto para asinar la investigación en algún lugar. También hay gente que se ha saltado en el momento en el que se ha asociado por el policía y el presidente del MESOR con la información. información que hay en danos no tengo noticia oficial de información oficial de Kiko exactamente esos dedos no que tres se sacan del aire tampoco para especular arriba Kiko lo por la pasa pero no se comprende así que trata de uno o más personas que llegan a ese sitio de un auto y los va a la mesura de señor Wills que está en el peor de Maripampún posiblemente comprando piscar por de un o más persona después de ese suceso la noticia corre una cantidad de gente llegan a ese sitio para tomar nota en el mes de Kiko está pasando si está verdad lo que nos escucha hay lloramiento, hay gritamiento el primer ministro Daniel Hodge también está en el sitio, el ministro de justicia también está en el peor de Maripampún pero entretanto manera no se viene de anunciar, no se está pendiente para el ruido de prensa que nos llama para para dar información oficial de parte del gobierno y también de la policía arriba lo que está pasando, no se caben de información con aquí un 10 minutos así que nos está programando para comisar un poco más tarde con lo que nos anunciamos para mí con lo que está en el 28 pero ahora no se comprende que aproximadamente aquí 10 minutos la noticia para comisar también nos lo hay información oficial pues de parte del gabinete Hodge arriba el suceso lamentable aquí líder de pueblo soberano señor Halmin Wills también parlamentario activo señor Halmin Wills aquí nos está recibiendo personas que están en el que está aquí aquí nos está pasando imagen de momento con Abim Patumá es culpa de señor Wills y va con él aquí nos está haciendo sonido, sonidos de lo que hay gente que está en el momento ahí pues todo comprende que estaba haciendo el peyoramiento un viaje más es aquí está imaginando no evitar pues si tiene que escuchar que quizás esté evidente en una casa escucho que no te aprecian en el momento y nos traece imagina mes hora para vos miras pues nos disculpa si tiene algo que va en el aire que no está apropiado para televisión pero te imaginan no editar y manera nos acaba de mostrar el momento de un rato pasado que hay muerto Abim Patumá que es culpa ya sin vida de señor Halmin Wills y manera más ya acaba nuestra pendiente para pasar para fuerte camino del gabinete Hodge por mi ministro Hodge llamo una rueda de prensa para causar oklas